El IBEX ha conseguido salvar en extremis los 7.000 puntos. A pesar de que la jornada ha empezado con fuertes subidas, en los últimos compases ha desinflado y ha conseguido únicamente cerrar con ligeras alzas. No han corrido la misma suerte las plazas del viejo continente, que han registrado retrocesos superiores al 1%. Las dudas de los inversores se han producido debido a la debacle que se está viviendo en Estados Unidos. Los principales índices neoyorquinos están viviendo sus mayores caídas desde junio, lastrados por las grandes tecnológicas. Apple, por ejemplo, retrocede más de un 5%, Tesla lo hace más de un 6% y Facebook y Amazon un 4%. Las correcciones de este jueves se producen después de que ayer el S&P 500 y el Nasdaq marcarán nuevos máximos históricos, mientras que el Dow Jones recuperó los 29.000 puntos, un nivel que es el que perdió a mediados de febrero.